Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos las noticias con este posible crimen racista que está investigando la policía. El pasado sábado un joven peruano falleció tras ser atropellado por un sujeto que junto a su acompañante lo habrían acosado y hostigado antes del fatal desenlace. La policía está buscando un auto blanco que habría sido utilizado por estos cabezas rapadas. Un tipo baja del auto con un bate a querer pegarle y yo corro al tipo a pedirle, a suplicarle que no le hiciera daño. Y de pronto fueron como 10 minutos, 5 minutos que lo impactan con el auto. Lo impactaron por la espalda y se dieron a la fuga. Esto ocurrió a las 4 de la madrugada del pasado domingo justo en esta bencinera en la comuna de Santiago. Selene cuenta que estos sujetos se persiguieron a ella y a su primo Johnny en un trayecto de dos cuadras. Sentimos un auto blanco que nos venía siguiendo, nos venía tocando la bocina. Empezaron a gritarnos cosas, dijeron negro hueco. Todo el momento nos venían gritando, pero no jodieron. Y eran jóvenes, eran dos tipos de piel blanca y el pelo rapado. Una vez en la bomba se aprovecharon de la soledad y la oscuridad. Disfrutaban en todo el momento de nuestro temor. Fue una persecución que se dio en toda la bomba. Dieron como 30 vueltas queriéndonos atropellar. Y ahorita en todo momento pedía ayuda, pero no había nadie. Fue en ese momento cuando vino el atropello. Increíblemente Johnny sobrevivió al fuerte impacto. Al llegar a su habitación vino el desenlace. Lo dejo justamente ahí, mi mamá quiero descansar. Y cuando regreso le digo, hijito ponte más allá. Y luego me dijo que yo estaba muerto. El temor de esta familia es tan grande que no solicitaron expresamente que sus rostros no sean exhibidos. Según informes preliminares, murió de un paro cardiorrespiratorio. Tan los graves politraumatismos. Había llegado hace seis meses a Chile a trabajar en panaderías. Su pasión. Con este ingreso ayudaba a su madre y tres hermanos. Hagan justicia, por favor, que nos escuche. Y oriente a los que debemos hacer de hoy en adelante. Porque la vida ya no es lo mismo sin él. De confirmarse el relato, este no sería un homicidio cualquiera. Si se logra acreditar que la motivación de este delito y la participación que tuvieron las personas que resultan imputadas fue precisamente la nacionalidad de la víctima, evidentemente es aplicable la agravante responsabilidad penal. La investigación indica que este hecho se desencae en otras una riña verbal entre estos primos y los ocupantes del auto. Estamos trabajando para tener 100% la identificación del vehículo y obviamente a través de esta diligencia lograr establecer el propietario y quien conducía el momento de este hecho. El Ministerio Público está investigando el caso que detener un componente racial significaría un aumento de penas para sus responsables.